La reforma a la ley del régimen electoral aún esté en veremos, pues tras reunirse con los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil, los diputados se reunieron para analizar la pieza. Los congresistas han propuesto algunos cambios para la ley 1519, pero los legisladores aún no concluyen el análisis y por eso volverán a reunirse este miércoles. Son alrededor de 19 grandes diferencias que tenemos. Este es un trabajo, es resultado de lo que hizo hoy ya la comisión que evaluó toda esta situación. Y entonces, el próximo miércoles vamos a continuar terminando de leer el proyecto y comenzando a ver estas diferencias. ¿Hay posibilidades de ponerse de acuerdo? Solo ahí siempre la hay. Solo ahí nosotros podremos determinar si podremos terminar antes de que cierre o no la legislatura. Los diputados tienen el tiempo en contra porque la segunda legislatura ordinaria de 2022 termina este jueves 12 de enero. Esa ley, quedan muchísimos artículos que todavía no se han conocido y el mismo presidente le decía que en total son 19 diferencias que tenemos. Y en algunos estamos de acuerdo y en otros no, pero ya nosotros podíamos fijar la posición el día de mañana y decirle en cuál de esos artículos el bloque del PLD no está de acuerdo. La aprobación que hizo el Senado generó preocupaciones a la Junta Central Electoral porque limita funciones y le da discrecionalidad a los partidos políticos. La voluntad política del bloque de diputados del PRM es que podamos sacar una ley del régimen electoral lo más ampliamente posible consensuada y vamos a garantizar no estropear la discusión. Si la circunstancia nos dijera que no es posible sacarla en el marco de estos tres días que nos quedan de legislatura, bueno, pues ni modo, no nos vamos a cortar la vena para sacar algo que al fin y al cabo no nos haga bien. Si los diputados no aprueban las modificaciones a la ley electoral, la pieza perime y habría que introducirla de nuevo a partir del 27 de febrero, al menos que el presidente Luis Abinader prorrogue la legislatura. Julio Caraballo, Noticias Sumundo.